¡Muy buenas a todos chavales y chavalas! Soy Roman Berube 2, capítulo 7 de Curiosity Donde vamos a hablar de ese minuto 45, de ese minuto 90, de ese minuto 120 Donde ocurren más cosas y más goles que en el resto de los minutos Una gran cantidad de goles se marcan en esos minutos Y es de lo que vengo hoy a hablar ¿Por qué ese minuto guiri? Como yo lo denomino Minuto guiri que es ese minuto en el que se va a acabar el partido Y por H por B parece que el rival o nosotros mismos tenemos que marcar Los minutos donde más goles suceden Y os voy a mostrar que el añadido del árbitro incluso No sé, pues no tiene mucho sentido Os voy a dejar un marcador con 5 minutos Es el mismo marcador de 5 minutos Para que veáis cuando debería de haber acabado el partido Empezamos Bueno, es este el minuto 45 Donde, bueno, pues veis que estamos a punto de llegar al 90 Acabamos de llegar y yo pongo otro marcador desde el 85 ¿Por qué? Porque el árbitro añade 5 minutos de tiempo reglamentario ¿Vale? De tiempo extra al reglamentario Y bueno, pues ya estáis viendo Minuto 86 Minuto 87 O sea, ya han pasado ya 2 minutos De ese tiempo reglamentario ¿No? Bueno, hay que esperar a que acabe el partido Porque el árbitro Recordamos que ha añadido 5 Así es que 5 son los minutos que yo he puesto de más En ese marcador que está más grande Estamos a punto de cumplir esos 5 minutos Y bueno, vamos ganando el partido por un gol a cero Fijaros, minuto 90 Ya han pasado esos 5 minutos El árbitro debería de pitar Pero no pita Incluso el balón sale saque de banda El árbitro no pita Sigue el partido Y efectivamente lo que hablábamos Minuto Giri Se adelanta a nuestro defensa Y en ese minuto En el minuto 90 y no sé cuántos Hasta que el árbitro quiera Hasta que EA Sport quiera Nada más sacar Bueno, pues efectivamente Sí, pita al final Minuto Giri Minuto que bueno Que nos deja un poquito Con la duda De si realmente El juego quiere que nos marquen Y hasta que no nos marquen No sé qué da gusto Parece que es así al menos Bueno, minuto 90 Y nos empatan Minuto 90 Vamos ganando 2-1 Y nos meten el empate a 2 Pero bueno Esto no siempre tiene que ser Minuto Giri Minuto para el rival, ¿vale? También ocurre que es Nuestro minuto O nuestro minuto a favor Pero bueno En este caso Íbamos ganando Durante todo el partido Dominando Controlando el partido Íbamos ganándolo Por 2 goles a 1 El minuto 90 Ha sido ya hace tiempo Nos ha metido gol En el minuto 90 Pero fijaros Que aún hay tiempo Para más Y nos va a meter El 3-2 El 3-2 Y estas cosas Dan mucha rabia La verdad Minuto Giri Vamos ganando 1-2 Y en el 90 Nos cuela 2 goles Uno de penalti Y luego pues fijaros Otro más, ¿no? Que si es fallo nuestro Que si no es fallo nuestro Bueno, es que el árbitro Considero que debería De haber pitado ya En el minuto 90 ¿No? El Normalmente es así ¿Vale? No hay tiempo para más Después de un penalti En el minuto 90 No hay tiempo para más Bueno, pues aquí Parece que no sucede así Y hasta que no Perdemos ¿No? Pues parece que el juego No se queda contento No os estoy hablando Por hablar, ¿vale? De quién lleva controlado O quién no lleva controlado El partido Os voy a dejar Las estadísticas Por ejemplo De pases, ¿vale? Para que veáis un poquito Bueno, pues El tema, ¿no? Fijaros la cantidad De pases que he dado No sé Yo creo que eso tiene Influye mucho O debería de influir mucho En el juego De parte de quién Debería de ponerse El juego, ¿no? Debería de ponerse En todo caso De parte del equipo Que quiere jugar Y que intenta jugar Mejor o más bonito, ¿no? Pero ya sabéis Que FIFA no es así Sino que parece Que es todo lo contrario, ¿no? La persona que Menos pases da O que Peor juego tiene Parece ser que es el Al que le dan Esa ventaja Perder un partido así No le hace gracia a nadie Supongo Minuto 45 Vamos ganando 1-0 Bueno El final tiene esas Escalofriante, ¿no? Pero ni siquiera La ley de la ventaja Bueno Igualmente Minuto 45 Y metemos Y vamos ganando 1-0 Pero metemos Un segundo gol ¿Vale? En el minuto 45 Creo que está bien Dedicarle un poquito De tiempo a la reflexión De estos minutos ¿Vale? Minuto 45 Minuto 90 Y minuto 120 Podéis dejarme En los comentarios Que es lo que pensáis vosotros Pero es que fijaros Es el minuto 45 Hemos marcado nosotros Bueno Podríamos meter el 45 Como podríamos haber marcado En cualquier otro minuto Pero es que En el mismo minuto En el 45 Tenemos Un penalti en contra ¿Vale? O sea La misma Ventaja Por así decir Bueno Ventaja no Lo mismo que hemos marcado En el 45 Bueno pues Yo creo que debería Haber acabado la primera parte Con un gol Ya se ha cumplido El minuto 45 Bueno pues Parece que no Hay tiempo para más Y Nos marcan un gol Bueno Puede suceder Puede suceder ¿Por qué no? Lo acaba de Acaba de señalar El minuto 45 ¿Por qué no? Bueno El caso es el siguiente Ahora vamos ganando Ahora vamos ganando Dos Por dos goles a uno Pero es que Ya se han marcado Dos goles en el minuto 45 ¿Cuánto tiempo más Va a añadir el árbitro? Porque es que Ni corto ni perezoso Pum Otro gol Tres goles Tres goles Dos míos Y uno del rival En el minuto 45 ¿Es posible esto? ¿Es posible? O sea En la realidad En el fútbol real Digo Me gustaría que en los comentarios Me pusierais Pues un poco ¿Qué es lo que vosotros Pensáis de este minuto? ¿No? Si son cosas mías Dicen No es que Joder Estas cosas Te pasan a ti O Supongo que Como bien dice el título Curiosity Apuesto a que a ti también Te ha pasado ¿No? Ese minuto 45 Que además Alguno en los comentarios De vídeos anteriores De Curiosity Me pidió que hablara de esto No recuerdo quién Pero en fin Minuto 90 Y de nuevo Vamos ganando Por dos goles Por dos goles A uno Y bueno Fijaros El gol Que nos mete En el 90 ¿No? Un rebote Otro rebote Otro rebote Se lleva otra vez El rebote Tira Y bueno El portero ¿Para qué la va a parar? Tampoco ¿No? Bueno Es curioso Es curioso ¿Eh? Más Minuto 45 Bueno Estáis viendo la jugada Sacamos el balón Bueno Suceden un montón de cosas De este tipo Pero Este pedazo de patadón Justo Y justo Después Después de la patada El árbitro Pita El final De la primera parte Pita el final De la primera parte Pero fijaros Porque Voy a ir Voy a ir Al descuento O sea Bueno A las Sanciones ¿No? A las tarjetas Y vemos que no le ha sacado Absolutamente nada ¿No? Que puedes decir No, no aparece la No aparece la animación Pero sí que le ha sacado Tarjeta Y bueno En fin Creo que Hasta aquí Es el capítulo de hoy Ya sabéis Dar like Agregarlo a favoritos También Compartirlo con vuestros amigos Que creo que Estas cosas De alguna forma Llegarán a los oídos De EA Sport Y De esta forma Difundiendo Estos vídeos Y bueno Pues quizás Quizás Hagan algo Y intenten Por lo menos Arreglar Este tipo de errores Un saludo a todos Y hasta el próximo vídeo Chavales Chao 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 ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo acabo Nido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey yao Es el plaz Para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete ¿Te mola el FIFA?